¡Suscríbete al canal! La cámara que va desde arriba Sí, esa Está tirando ahí Ahí está, mira Chicharroncito, chipotlito, cremita ¿Quién es tu pinche? ¿Quién es tu pinche? ¿Mi pinche fregón es Gerardo Velázquez de Lón? Aquí dice En su mandil ¿Ya lo viste? ¿Ya viste qué dice? Lave las manos, por favor Pinche fregón que mandó el señor Alcalá Saluda ya a Cuernavaca Ya queremos otros mandiles Bueno, ¿qué van a preparar? Fideo seco Fideo seco, con chicharrón Chipotle, queso, crema El que poco ayuda, poco estorba Bueno, entonces Aparten de algo, ¿no? Sí, claro Pero en serio, yo paso al rato Sí, ya sabes, aquí, vente para acá, Rafita Un abrazo, hermano Si no te lo mandamos hablando ahí a Milenio Abrazo Pero yo ya grabó en Milenio Ya grabó Ah, bueno Ya se ha grabado A ver, ahí está Primero, usted en casita Tiene un cartelcito Yo lo estoy haciendo ya, ¿eh? Sí, está bien, está bien Nos dice, mira Fideos de Tepalcingo, Morelos More... ¿Del Palcingo? ¿En dónde está? No sabe Ni sabe dónde están Tepalcingo y Dago Quiere ser gobernador Y no sé ni dónde está No, de Palcingo El Morelos, ¿cómo? ¿Dónde está? ¿No sabe dónde está el Morelos? ¿En qué parte de Morelos? En la parte... Sur-Oriente Sur-Oriente Bolsa de Fideos Norte-Sur Norte-Sur Norte-Sur-Oriente Norte-Sur-Oriente y Poniente Ok Fideos de Tepalcingo Y le estoy echando Bolsa de Fideos Una cremita Quesito, panera Chipote, charro seco Aguacate De repente Le llegan amistades Para ver la Champions Para ver... Exacto Entonces agarras una Instagram A las poderosas chivas Una marucha Así como alguna vez me dio Mi mujer cuando era con novia Así me dio un Instagram Me quise dar un pollo rostizado No puede ser ¿Por qué no puede ser? Le echo más chipotle, ¿no? Un poquito Me invita a comer Y me da esta rame ¿Cómo? ¿Todo? ¿Con todos los chiles? No, a lo mejor No, pues... No, acabo todo Ahí te agarran A ver Sácalo con la boca Este chilito No, bueno Mira ¿Es para árbitro? No, pues no A los árbitros nos encanta El chile chipotle, ¿no? Porque nos hacen chilarse Gándele Ponle así nada más Nos hacen enchilar La gente Los árbitros nunca nos enojamos Los jugadores nos hacen enojar Uno sale contento de casa Mira que viene Hasta besito le da uno a la señora cuando sale Mira que viene Entonces ya está previamente cocido Ya está previamente cocido Ya nomás es a que quede calientito Es como fideo japonés, digamos No, de Tepatisla, Morelos No me vengas con los cúpulos Por los caminos de los suros Vamos a Guerrero Como dice la canción ¿Y este chicharrosito para qué es? Chicharrosito, espérate Ya estará Ya tendremos En un platito Miquelísimo Velázquez de León Aquí está Miren Estupendo Ahí vas a poner Una camita de chicharrón Este Espolvoreado Perdón Con tus manitas limpias Andas y puras que tienes Pura mano santa tienes ¿Verdad? ¿Así espolvoreado? Ándale, espolvoreadito Espolvoreé el tuyo Este está como Espolvoreadito, espolvoreadito Ni que no me salga Mira, ya está agarrando color Era lo de Velázquez de León Yo ahora sé medio guarro en el asunto Es que esto es Usted tiene chicharroncito en casa Y si no allá A la esquina Román Román Tampoco no tiene chicharrón Bueno, es puras alubias Y puras cosas de La chupín, pero la gente De México Si usamos eso Ya está, perfecto Yo me voy a tragar todo esto Porque estoy muy enredado Ahí está Lo pones así Abajo Y luego ya encima De esta camita de chicharrón Cuando la pones Ya viene el fideito seco Que viene ya Sazonado Con un poquito de chipotle ¿Ya me lo puedo servir ya? Ya te lo puedes servir Gerardo Velázquez de León Te veo Mira, mira que rico Oye Ratatouille, maestro Ya viste como huele Ahí encima Mira, aparecen los pelos De tu exnovia ¿Será? ¿Sí? ¿Mechuda o qué? ¿Sí? Así los tiene mi mujer Es suvera No sé, sin gato No, pero no es tan Descabellado Es que usa ¿Ya estoy con el hecho? Panté Ya de que estoy haciendo publicidad Tú no puedes ponerle Que estás enfermo Ya, le voy a echar Le vale gorro O sea No me lo voy a comer De enfermo Aquí le voy a poner tantito Ya te dije Pues digo Por comerse un pedacito Fideo seco No, ya voy mejor Entonces ya estoy ahí Este chipotito Le da un sabor Mi queridísimo ¿Y aguacatito vas a querer? ¿Y por favor? ¿Vas a querer aguacate? Ahora sí Ahora sí está bueno el aguacate Ahora sí está bueno Ahora sí está bueno el aguacate ¿Verdad que es de León? Pero pásame un cuchillito O un O una cucharita O una cucharita La gente que hace eso No trajo La neta Hacemos mejores recetas Que de sazonarte No, un abrazo A la gente de sazonarte A la mejor sí Pero la neta La hacemos mira En dos minutos No necesitamos media hora A la mejor sí Pero las guapas Échale crema Ay güey ¿Ya ves? Échale crema a tus tacos Échale crema a tus tacos ¿Verdad que te lo Así Tú estás enfermo Se va a enojar El doctor Va a decir que yo Te estoy dando de comer Y tú vas a ir de allá Todo cucho Se va a enojar Se va a enojar el doctor Se va a enojar mi estómago Ok ¿Tienes sal? No Ay tú con tu sal Y Sairam trae todo No te preocupes Sairam La sal Mira nomás Verás que señor Qué rico pera pues ¿Qué esperas? Yo estoy muriendo de hambre Come, come Mira nomás Qué rico plato Y ya usted tiene ahí en casa Tiene bolillitos Hoteleritas Lo que usted quiera comer Y está Este platillo Está Como dicen los que saben De rechupete Y si usted quiere Un poquito de chupote La mejor adquisición que ha tenido Tese de Ports Es amasí para las recetas ¿Sí? Yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Ahí está A ver si lo ves ahí Al tragón lo identificas En cómo agarra el taco De este güey En cómo compra Los sanguíes bien No bueno Mira ahí está Y es que hay una más Comunicación en televisión ¿Verdad que señor? Déjate lo bonito Lo bueno que está Lo rico que huele La única bronca Es que no sé Cómo comerme el méndigo Fideo Porque está muy largo No me digas Que no sabes comer Fideo Bueno ¿Qué pasó en el? Oye ¿Qué pasó en el Estadio Azul? Después de una pausa Todo lo que pasó Hoy en el Cruz Azul Contra el Deportivo Tachira Tachira Debe gustar Rezamos